En el mes de crear conciencia sobre el cáncer testicular tenemos dos destacados profesionales del Ponce Health Science University que nos van a hablar de un estudio sobre el cáncer testicular que se está realizando y nos van a decir qué es el cáncer testicular y qué prevalencia hay en Puerto Rico. Con nosotros el doctor Frank Fraticelli que es coordinador del Task Force del Programa de Salud Pública de la Escuela de Medicina de Ponce y también tenemos al investigador Roberto Rodríguez, el doctor Robert Rodríguez. Bienvenidos doctores, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Saludos, doctor Rodríguez. Saludos. Sí, bueno. Escuchado. Saludos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar definiendo el cáncer testicular. Obviamente es un cáncer en los testículos, pero ¿cómo surge, doctor? Y yo creo que de las cosas que más nos da curiosidad es saber si tiene síntomas o síntomas que uno pueda identificarlo. Doctor Fraticelli. Sí, buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El cáncer testicular, como aquel otro tipo de cáncer, comienza cuando esas células que forman el testículo comienzan a crecer de manera desordenada y comienzan a formar los tumores. Cuando este tumor suele expandirse fuera del escroto, que es donde se guardan los testículos en el hombre, pues comienza a hacer lo que llamamos la metástasis. Originalmente se va a llamar cáncer testicular con metástasis en pulmón, en cerebro o en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Los síntomas que puede tener un hombre, un joven, es que se puede confundir cualquier otro. Dolor de espalda, puede haber crecimiento de las tetillas. Si es un niño, puede haber una pubertad acelerada o anterior, mucho más temprana es la palabra. Pesadez en el área inguinal, en el área testicular, que quizás se puede confundir con cualquier otra cosa. Por eso es sumamente importante la prevención. ¿Dolor, dolor, dolor? Exacto, dolor que no está relacionado con algún impacto físico que se haya caído de una bicicleta o corriendo caballo o un mal golpe que se haya dado en el área genital. ¿Y se nota por fuera, en los testículos, se nota alguna protuberancia, un granito, como si fuera un vaso? Exacto, exacto. Los testículos van a tener una consistencia uniforme y puede sentir una sensación de pesadez en el testículo que esté afectado. Cuando se lo palpa, puede sentir como bien usted trae, como una especie de granito, puede ser como un granito de arroz, como algo bien pequeñito que no es usual en el testículo. Claro. Pero eso nada más no es. Tiene que tener también el dolor, la pesadez, la incomodidad. Exacto. Y otra, ¿verdad? Como hemos mencionado, pues otros, una serie de síntomas que por eso es importante que la persona se conozca, el joven y el adulto joven se conozcan. ¿Por qué? Porque pasa igual que con la mujer. Cuando la mujer, desde bien joven, se comienza a palpar los senos y hacerse el autoexamen del seno, igual pasaría con el varón conocerse y ver cualquier cosa que vea. Es una cosa importante porque a los varones no se nos enseña eso. Es una cosa. Es correcto, correcto. Más bien se puede enseñar a no tocar, a no palpar. Exacto. Y culturalmente estamos, dan anuncios en la televisión de promoción de la salud donde sale la mujer, hágase el autoexamen del seno, etcétera, etcétera. Pero el varón no. Y llega el momento que después de los 11 o los 12 años, si los padres, papá o mamá, no se percatan que el nene o está caminando, se queja de dolor, que tiene muchas veces dificultad para respirar y se lo comenta al pediatra, probablemente el pediatra no le va a hacer un examen testicular. Claro. A diferencia de las niñas. Y puede pasar, doctor, eso que nos mencionó al momento, la metastasis puede pasar casi pasando por desapercibido. Es decir, puede ocurrir. Sí, mira, ayer tuvimos una charla con el doctor urólogo Ruiz de Ya, Gilberto Ruiz de Ya, que está en San Lucas. Y él presentó un caso que en tres meses, ese joven era un testículo bien, el tumor sumamente grande y donde solamente en tres meses ya ese joven tenía metástasis a nivel de pulmón y a nivel de cerebro en solamente tres meses. Guau, doctor. El doctor Robert Rodríguez está participando con usted en una investigación sobre este asunto y creo que tiene ya números y algunos hallazgos. Saludos otra vez, doctor Rodríguez. Saludos. ¿La investigación está en curso o ya terminó? Al momento estamos en curso. Tenemos una parte preliminar que hicimos de un estudio piloto. En esa parte preliminar como tal, lo que queríamos explorar era las prácticas, actitudes como tal de la población de jóvenes adultos en cuestión del monitoreo para identificar posibles factores de riesgo que pudieran llevar a cáncer testicular. ¿Qué hemos visto durante esa investigación? Pues prácticamente lo que hemos visto al momento es que la población, ¿verdad? Pues sí conoce lo que es el cáncer. Hay muchos que conocen lo que es el cáncer testicular, pero en cuestión de hacer el discernimiento para monitorear el cáncer testicular no es una práctica tan común, ¿verdad? O que sea lo ideal que se practique en la población de jóvenes adultos. Y ahí es cuando hay que enfatizar en la parte de educación de que esto debe ser un monitoreo que se debe hacer de forma usual, constante, para poder siempre tener las medidas de prevención adecuadas. Y de igual forma de que eso es común, es común realizarlo en esta población para poder identificarse esos casos específicos. ¿Cuántas personas están participando en la investigación, doctor? Actualmente tenemos como alrededor de 110 participantes. Esperamos poder alcanzar unos adicionales durante esta próxima semana, ¿verdad? Para poder tener una muestra más amplia y conocer más acerca de la población de jóvenes adultos. ¿Y de la escuela cuántos están participando? De la escuela, la encuesta fue abierta. Hay tantos de la escuela como... No, no, pero creo que si los profesionales de la escuela, ¿cuántos forman parte del grupo de investigadores? Además de nosotros dos, está el doctor Juan Carlos Orengo y tenemos dos estudiantes. Una joven de segundo año de maestría en salud pública, la señora Karen Ocasio, y un estudiante de primer año, el Jorge Mota, que es el que está colaborando. Ellos dos están colaborando con nosotros, además del doctor Orengo. Muy bien. O sea, que son una guerrilla. Sí, sí. Estamos ahí. Son pocos, son una guerrilla. Sí, sí. Y el cáncer, este es un tema delicado, ¿verdad? Así que me imagino que la investigación tiene el problema, ¿verdad? La dificultad del elemento cultural. Correcto. Del elemento cultural. Mira, uno de los hallazgos que hasta ahora tenemos de manera preliminar es que el 88% de los jóvenes o de los hombres que han participado admiten sentirse avergonzados en buscar ayuda médica. Así que este punto es sumamente importante. Es, quizás tú escuchas y le preguntas a alguien, mira, el cáncer testicular, ah, mira, solamente es un 2 a un 3% de todos los cánceres en el varón. Pero entre la edad de 15 a 35, más o menos 40 años, es el cáncer de mayor incidencia y de mayor prevalencia. Así que estamos hablando que en este grupo de edad que el doctor Rodríguez y yo nos interesamos, es donde más incidencia hay de este tipo de cáncer. Y es en la edad de la adolescencia, es en la edad de los 20 y pico a los 30 y pico, a los 40, son edades productivas, gente joven. Y tú sabrás, ¿verdad? Y todos sabemos, los que nos están escuchando y viendo, que uno escuchar la palabra cáncer nada más, ya la vemos como un símbolo de muerte. Imagínate ese mismo escenario en un niño de 15, de 16 años, o en un varón joven entre los 35, que quizás tiene un bebé, está comenzando a trabajar, compró una casa, pues, aunque tiene un buen pronóstico, pero la palabra cáncer ya tiene un impacto emocional y psicológico devastador. ¿Se dan casos en niños también, doctor? Sí, hay un 6% de este tipo de cáncer que se da en niños, un 8%, perdón, y en los adultos mayores de 55, un 6%. O sea, que se puede dar en niños, ¿verdad? Menos de 15 años, pero también se puede ver en gente adulta. Recordemos que hay unos factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo es cuando uno de los testículos no desciende. Ahí aumenta la probabilidad de que ese testículo que no descendió al nacer, o en ese procesamiento de desarrollo del feto, ese testículo se puede convertir en cáncer. Yo, por lo menos, tengo dos varones, y yo cuando llegué al pediatra, yo le decía, doctor, los dos testículos están... Cuando lo llevamos a la primera visita al pediatra, me dice, sí, papá, están ahí, están ahí. Y yo, sí, porque usted sabe que eso... El testículo como escondidito, ese es una... Eso puede ser un factor de riesgo. Esa es una indicación de que puede pasar algo. ¿Y cuánta gente muere de cáncer del testículo? En Estados Unidos supongo que tendremos estadísticas. Para el 2022 se espera que en Estados Unidos mueran alrededor de 500 hombres. Y aquí estamos en todo Estados Unidos, aquí en ciento y pico de... Pero recuerda, y yo creo que el doctor puede abundar en esto, es que muchas veces lo que hemos descubierto nosotros, lo que hemos visto es que ese miedo de el machismo, ese miedo de que no pueda tener hijos, ese miedo de que va a pasar, que va a decir mi pareja, o que van a decir si me falta un testículo, podría ser que muchas de estas personas no vayan a buscar ayuda. Claro, claro. La cantidad de muertes en Puerto Rico debe ser entonces mínima, porque si son 500 en todo Estados Unidos, pues no tenemos... Además, la prevalencia de cáncer del testículo no debe ser... El cáncer masculino en Puerto Rico no debe ser de las más altas, ¿no? Sí, yo creo que está ahora mismo en... Se está llevando a cabo un estudio. Los puertorriqueños somos los que tenemos mayor incidencia y prevalencia de cáncer de próstata. Así que... Es sumamente alta. En el caso de... Se ha visto que desde el 2015 hacia acá ha ido aumentando el cáncer testicular a razón de un 7% por año. Claro, cuando nosotros lo vemos por cantidad, no es lo mismo, pues, qué sé yo, cáncer de esófago, cáncer de tiroides, cáncer de mama, pues quizás la cantidad es menor. Pero ha ido encrechendo en todos estos... Pero, ¿hay alguna razón por la que esté creciendo, doctor Rodríguez? Usted sabe, o sea, ¿han descubierto alguna razón por la que esté creciendo? 7% de aumento es considerable. Sí, son varios factores. Pueden haber factores de riesgos que se llevan a la parte cultural, a la parte de práctica. Yo más bien lo que diría es el hecho de no llevar las medidas de discernimiento a tiempo. Eso es lo preocupante del cáncer testicular por el hecho de que, ok, quizás la cantidad va aumentando, ¿verdad? A medida que no se puede detectar a tiempo. Pero el problema es que cuando se detecta, ya quizás demasiado tarde porque no se realizaron las medidas de prevención adecuadas a temprana etapa. Y esa es la parte que nosotros queremos enfatizar. De que, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de cáncer, que este, ¿verdad? No sea uno que se descuide y que al contrario se puedan tomar las medidas de prevención antes para poder atender a los pacientes y que entonces nos lleve a por menores después. ¿Hay alguna relación entre cáncer de próstata y cáncer testicular, el doctor Fraticelli, o no? No, 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 porque son dos estructuras, aunque forman parte del tracto geniturinario del varón, pero no guardan relación. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? ¿Hay algo que sepamos que puede predisponer al cáncer testicular que podamos evitar? Tenemos dos cosas. Yo voy a decir una y el doctor Rodríguez va a decir la otra. Una es el ser varón ya nos pone en una predisposición, ¿verdad? Obviamente, por las razones. La segunda es que tengamos un padre que haya tenido o padecido de cáncer testicular. Se ha visto una correlación entre VIH y también el cáncer testicular. Y estas cosas nos ayudan a que son unos factores de riesgo, pero hay una medida preventiva. VIH y el cáncer testicular están relacionados. Y eso es lo que nosotros más adelante queremos verificar en esta población de personas que son vulnerables. Un ejemplo, las mujeres transgénero que tienen este impacto de hormonas. Nosotros queremos irnos por ahí a ver si hay algún efecto. Y recuerda que muchas de estas personas temen ir a buscar la ayuda médica porque quizás físicamente están en el proceso de transformación, de sentirse cómodos con ellos mismos, cómodas con ellas mismas. Pero físicamente siguen siendo varones. Entonces, está la disyuntiva. O voy a un ginecólogo o voy a un urólogo. O el urólogo quizás no me quiera atender porque por X o Y razón. Y eso es lo que queremos quizás. Eso es lo que quizás más adelante vamos a estar trabajando. O sea, una mujer transgénero, o sea, un hombre que está en el proceso de convertirse en mujer, puede desarrollar, podría ser que desarrolle. Podría, exacto. Eso es lo que queremos ver. Y podría estar relacionado eso o no con las hormonas. Exacto. Eso es lo que queremos ver. Porque recuerda que tú sabes que en esos tratamientos hay una cantidad sumamente grande de hormonas para ayudar a ese proceso de feminización. Hay dos cosas. No sé si la segunda ya la dijo o le toca al doctor Rodríguez. La segunda. No, entre los factores de riesgo, el doctor Faticelli mencionó la mayoría. Hay factores que tienen que ver con la parte de la raza, la etnia. Hay unos que tienen que ver con la predisposición ya familiar. El padecer de algunas otras enfermedades que también pudieran poner a riesgo a la persona. El estilo de vida. Lo que también es la dieta, la actividad física diaria. Son muchos factores que se pueden ver envueltos con la predisposición al cáncer testicular. La actividad sexual puede generar la actividad excesiva o la falta de actividad. Puede estar relacionado o no está relacionado. Desconocemos ese punto específico. Pero sí hemos visto que en el epididimo es donde se almacenan ya los espermatozoides. Se ha visto que ha habido inflamación en esa área que quizás se puede confundir un poco con el cáncer testicular. La inflamación no necesariamente significa que hay cáncer testicular. Exacto. ¿Y la inflamación está relacionada con qué? Cuando no es cáncer testicular. Podría ser, como te dije, una acumulación excesiva de espermatozoides o quizás una infección viral. Cualquier proceso bacteriano podría llevar a una inflamación. Ahora mismo hemos visto que el COVID se ha visto relacionado con la parte gastrointestinal, con la parte cognitiva. O sea, que el virus del COVID se ha visto que está envuelto en todos estos procesos. Una vez se detecta el cáncer y no, como decimos los puertorriqueños, no se ha regado. No hay metástasis. ¿Se puede curar? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues miren, hay tratamientos como cualquier otro cáncer, quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madre. Y en otros casos, pues el médico tiende a estirpar el testículo completo. Dependiendo del estadio que el médico encuentre el tumor, pues yo he visto, conozco de casos que hacen exploratoria, abren hasta abajo del esternón para ver si está regado en alguna, en otra área. Pero ahora muchas veces no tienen que hacerlo. Tenemos los procedimientos del PET scan que ayudan a que ese sea un medio invasivo, pero quimioterapia, radioterapia y estirpar el testículo sería uno de los... Estirpar en el caso más dramático. Más dramático. Y tiene un buen pronóstico, con todo y eso, tiene un excelente pronóstico para el paciente. Pero... Hay posibilidad incluso de que se estirpen los dos testículos. Sí, ha habido casos que sí. Ha habido pacientes que, lamentablemente, pues el cáncer lo desarrollan en los dos. Casi siempre es unilateral. ¿Eso es fuerte? Sí, sí, sí. Y por eso, mira, por eso el doctor Rodríguez y yo nos envolvimos en esto. Yo sé que es este proceso igual de traumático que lo que pasaría a una mujer cuando le tienen que estirpar un seno por cáncer. En el caso de la mujer y por eso nosotros seremos el sexo fuerte para las actividades físicas, pero la mujer es el sexo fuerte en la parte emocional. La mujer es mucho más fuerte que nosotros en eso. Y a mí eso no me da vergüenza decirlo. Y la mujer lo afronta. El varón en un sitio que no es tan visible, si tú no lo dices, nadie sabe que te estirparon un testículo y tiene un efecto devastador para el varón. Emocionalmente, sí. Emocional. En la cultura nuestra hasta se bromea con eso. Sí, 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 sí. Mi papá le tenía un sobrenombre que no lo puedo usar en Guayanilla, pero sí tenía un nombre para eso. Y con lo que pasa, la salud de ese ser humano, no digo emocional, sino física, ¿se mantiene incluso la capacidad reproductiva o no, doctor? Sí, yo conozco dos casos. Personalmente conozco dos que les estirparon un testículo y han tenido familia. No ha habido problema con eso. Y su función, su actividad sexual. Todo es bueno. Todo es bueno. O sea que no es el fin del mundo. Hay que... No, no, no. Es cuestión de tratarlo y atreverse a tratarlo porque imagínese, si las mujeres a veces no les gusta ir al médico pensando en la posibilidad de tener que manejar el seno, etcétera, los hombres nos deben dar... Como usted dice, somos más cobardes. Nos debe dar terror. Sí. Y esta cosa de ir al médico, que otro médico me toque, que otro médico me tenga que... Pues, mira, no. Y el doctor Rodríguez lo mencionó un momento al principio de la conversación. Hay una manera de prevenirlo. De la misma manera que la mujer se hace el autoexamen del seno, el varón se puede hacer el autoexamen del testículo. En el momento que se da un baño con agua tibia, coge el testículo y comienza a tocarlo suavemente y cualquier anomalía, es cuestión de comunicarlo. Muchas veces son... Algún granito, algún barro, alguna presbytería, etcétera, comunicarlo. Que no... Sin miedo a ninguno. Es cuestión de que... Mira, esto no está ahí, esto se supone que no está, vamos a comunicarlo y ya. Y lo más importante es la prevención. Puede ser nada o puede ser tan excelente. Sí, exacto. Puede ser de una... Algo, pues, alguna condición que el urólogo o el médico internista le dirá, como, pues, lamentablemente, pues, entonces lo confirmarán con algunos análisis de sangre como el alfafeto y otras cosas que se suelen hacer dependiendo del tipo de cáncer. Doctor Rodríguez, el estudio todavía no ha terminado. No, todavía nos encontramos trabajando en el estudio. Ok. Tienen ahora ciento y pico de personas, ¿verdad?, que han participado. Sí. ¿Tienen alguna meta de participación? O sea, ¿tienen la meta de alcanzar cuánta gente? Al momento, esperamos, ¿verdad?, si es posible duplicar la muestra, eso sería, ¿verdad?, alrededor de doscientos participantes. Y vamos a seguir, ¿verdad?, dándole continuidad al estudio porque queremos seguir evaluando la perspectiva como tal de la población en cuanto a lo que es el cáncer testicular, el conocimiento que tiene la población y, ¿verdad?, las actitudes en cuestión de llevar a cabo la medida de discernimiento. Así que, pues en esa parte, pues vamos a seguir explorando, ¿verdad?, para poder conocer más acerca de la población y de este tema. ¿Y están atendiendo gente de todo Puerto Rico o se está limitando el área azul nada? Doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez. Sí, al momento comenzamos con el área azul, pero puede ser que en el cuestionario, pues sí lo ampliamos, lo ampliamos más a otras áreas para poder obtener, ¿verdad?, el pensar de la población de distintos municipios. Eso no, al contrario, es mayor conocimiento para el estudio. Bien. Bueno, es interesante y es impactante, ¿verdad? Ojalá y que los hombres aprendamos a tener valor y a examinarnos y a saber qué nos puede pasar. Nos puede pasar a cualquier edad. Cualquiera, exacto. Es más, es más común en la gente más joven, pero nos puede pasar a cualquier edad. Eso es así. Gracias al doctor Frank Fraticelli y al doctor Robert Rodríguez del Ponce Health Science University. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.